Este es el segundo de los cuatro videos de la planificación del entrenamiento deportivo que grabo especialmente para los alumnos de la Licenciatura de Educación Física de la Universidad FASTA. Vamos a ver los primeros registros históricos y los modelos empíricos de planificación. Ya hemos dejado claro en el video anterior qué es la planificación deportiva y qué es la programación y cuál es el concepto general en los que se basan estos modelos. Antes de entrar en el tema, quiero destacar la importancia de conocer la evolución de los modelos de planificación. Y esto se basa en que los diferentes autores se han apoyado en la propuesta del anterior y algunos sumando, otros restando, cambiando, han tratado de pulir los modelos de planificación a lo que podría ser denominado como un ideal que se adapte al deporte moderno. Entonces, conociendo esto, cómo se sucedió, cómo evolucionó, y teniendo una mirada crítica sobre estos aspectos, nos va a resultar de relevancia para que nosotros podamos construir nuestro propio modelo, adaptándonos a la realidad que nos toca. Así lo vamos a determinar a la evolución en tres periodos, tres momentos importantes. Los primeros registros históricos y lo que podríamos denominar como un periodo empírico, que es el motivo de este segundo video, y posteriormente, en el tercer video, el periodo científico que se dividiría en los modelos clásicos y los modernos. Podemos decir que el origen de lo que denominaríamos como una planificación orientada a un rendimiento físico, lo tenían los antiguos griegos, en donde la preparación de sus competidores, no sé si llamarlos deportistas, para los Juegos Olímpicos, tenían ellos diez meses en sus ciudades, en sus polis, para luego pasar un mes de trabajo específico, concentrados en la ciudad de Élide, de ahí viene la palabra élite, los deportistas de élite, de élite, eran los mejores de cada polis, que ya estaban prontos a la competencia de los Juegos Olímpicos. Obviamente, además de entrenar, tenían otro tipo de actividades, tenían un control riguroso del descanso, de la alimentación, participaban de discusiones filosóficas, y mantenían una estructura de jornadas, una secuencia de jornadas de cuatro, de tetra. En donde comenzaban con un día de baja magnitud de carga, lo sucedían con uno de alta, otro de descanso, y un cuarto con moderada magnitud de carga. Esto lo mantenían en forma rígida, no contemplaba la individualidad, ni siquiera los cambios meteorológicos. Lo que podríamos denominar como un periodo empírico, comenzaría con la propuesta de Cotop, quien determina periodos fijos de desarrollo del entrenamiento, uno general, que no le establece una duración concreta, uno preparatorio de seis a ocho semanas, y uno especial de ocho semanas, para llegar a la competencia. Cotop habla también de una formación multideportiva, cosa que fue cuestionada posteriormente por Golinevsky. Claro, decía que si mucho dedicábamos a lo general, a lo multideportivo, entendido lo general como multideportivo, poco podíamos desarrollar de lo específico, de la demanda específica del deporte. En este momento también Cotop y Cala y Virsi hacen un gran aporte cuando hablan de la alternancia entre el volumen y la intensidad durante el plan de entrenamiento, este binomio volumen-intensidad, y mantienen esta idea de que debe haber un momento de formación general que va a ser base de uno específico, y hablan también de lo que se denomina carácter ondulante de las cargas, que es la relación entre el trabajo y la recuperación. Esa armonía que tiene que haber. Gantley habla de que la duración ya no tiene que ser algo general, sino que tiene que estar adaptado al calendario de cada deporte, y suma que luego del periodo de competencias tiene que haber uno de transición. Ossolin piensa que la programación debe ser a largo plazo, si establece una duración para el periodo general y para el especial de seis a siete semanas cada uno, y luego hace una división, un fraccionamiento del periodo de competencia, hablando de competencias introductorias, un periodo especial, una descarga, un periodo de puesta a punto, hasta llegar a lo que sería una competencia principal. Dando también una duración de cinco a siete días de lo que sería la transición activa. enfatiza que esta programación a largo plazo debe tener una duración acorde al deporte y contemplar los aspectos climatológicos. También retoma la idea de Cotop de la formación multideportiva, pero destaca lo que había criticado en su momento Gorillewski sobre el trabajo específico. Lenu Tunop hace un gran aporte en este momento hablando de la carga biológica refiriéndose a la posibilidad adaptativa del sujeto a la individualidad de la respuesta del sujeto al entrenamiento. Y en este momento es cuando Celie desarrolla su idea sobre el síndrome general de adaptación en este en este periodo de años sobre todo en 1950 creo que fue acuña la palabra estrés y al mismo tiempo hay un gran desarrollo de la investigación en el ámbito del rendimiento deportivo porque se sucede una batalla ideológica política económica y social de los diferentes países lo que conlleva a que haya una mejora notable de las marcas y del rendimiento deportivo aunque no llega a ser algo estable. Este es el final del segundo video y en el tercero vamos a ver los modelos que seguramente conoce la mayoría.